Y seguro tú estás entrenando en el gym, sintiéndote ahí también Pensando en quién seré que escriba primero, se nos va la vida Nos provoca venir y no le puedo bajar Jodeando que no eres tú la que me hace sudar Te di un tiempo, pero nos quedaron canciones, quedaron momentos Mami, muy lento, fui yo que no te he buscado y tú ni un intento Qué mal se siente oír, una y hasta diez Canciones en el gym que nos dedicamos la otra vez Haciendo cardio, con el corazón roto y así no debería Levantando tus besos, pero no como quiero ni como te hablaría Uh, que no me concentro, yo corto la rutina Pienso y no me concentro